¡No! ¡Dónde brillas! ¡No! ¡Dónde brillas! Que siempre estarás en mí Aunque el sol deje de brillar Y la misma luna se quiere ocultar Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón De Cochabamba yo vengo aquí Para entregarte mi devoción Mamita de Urcupiña Escucha mi oración Aunque el sol deje de brillar Y la misma luna se quiere ocultar Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón ¡No! ¡No! ¡Gira, gira, gira! ¡San Simón! Con alegría esta canción Con mucha fuerza en el corazón Somos los Tincu Simones Siempre serán lo mejor Aunque el sol deje de brillar Y la misma luna se quiere ocultar Y la misma luna se quiere ocultar Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón De Cochabamba yo vengo aquí Para entregarte mi devoción Para entregarte mi devoción Mamita de Urcupiña Escucha mi oración Aunque el sol deje de brillar Y la misma luna se quiere ocultar Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón Mi sangre y mi corazón La tira por San Simón Y la misma luna se quiere ocultar Un true El sol deje de brillar Un muro Cescucha mi oración Concho está una fuite Y la misma luna se quiere ocultar El sol deje楽a Gracias por ver el video.